Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. En 1989 llegaron los extraterrestres y todo el mundo se hacía eco. Los extraterrestres son descritos por la prensa como gigantes. Iban acompañados de un robot y los testigos los dibujaron entonces así. La agencia oficial de noticias soviética, TASS, había lanzado la información con todo detalle. La americana AP se subió al carro y con cautela, pero totalmente en serio, el resto de medios la publicaron, dedicando reportajes especiales y mandando a la zona a sus corresponsales. Con grafismos incluidos, se explicó cómo el OVNI aterrizó en un parque de la ciudad de Boroñev, a 500 kilómetros de Moscú, en la antigua Unión Soviética. Los testigos del avistamiento eran unos niños. Y aún hoy ha comprobado Daniel Utrilla en este libro, Mi OVNI de la perestroika, la historia sigue viva. Todo parecía entonces muy real. Incluso los investigadores desplazados a la zona hablaban de niveles inusuales de radiactividad. Parecían los últimos coletazos de una Rusia soviética en la que habitualmente se echaba mano de lo paranormal para desviar la atención de los problemas reales. Pudo ser un intento de apertura de modernidad, una maniobra para sumarse a unos avistamientos que en los 80 sucedían en todo el planeta. Pero aún hoy, más de 30 años después, los testigos siguen manteniendo su versión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!